¿Nos ayudás cantando esa canción? Esa que escuchás todo el día en la radio. ¿Eh? ¡Vamos! Déjame, no quiero que me beses Por tu culpa estoy viviendo la tortura en tu sujeto Déjame, no quiero que me toques Que me lastiman esas manos Que me lastiman y me quedo No para que seas mi defectora Si eres hombre bueno, si no harás Deja que prosiga mi camino Se lo pido a tu conciencia No te puedo amar Besos brujos Besos brujos Que son de cadena Que me desdichas Y de dolor Besos brujos Yo no quiero que mi pobre maldecía Traiga más desesperanza En mi alma En mi vida Besos brujos Besos brujos Que prosiga mi camino Que prosiga mi camino Que eres la salvación Para los dos Que ha de ser tu vida el lado mío El infierno y el vacío Tu amor Sin mi amor Sin mi amor Besos brujos Besos brujos Besos brujos Que son la cadena No desdichas No desdichas Y de dolor Besos brujos Besos brujos Ya no quiero que mi pobre maldecía Caiga más desesperanza En mi alma En mi vida Besos brujo atos Besos brujos Des Besos brujos Y de dolor ¡Aplausos! El día que me quieras la rosa pingalana se vestirá de fiesta con su mejor color. Y al viento las campanas dirán que tú eres mía y locas las montanas se encontrarán tu amor. La noche que me quieras desde el azul del cielo las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso hará vida en tu pelo. Tu sierna cancunosa creverá que eres mi consuelo. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!